Cada día que pasa la situación de Juan D'Artes se complica un poco más. Por lo menos desde lo mediático, en las últimas horas se produjeron varias noticias acerca de cómo está viviendo y lo que puede llegar a pasar en un futuro inmediato. Pero además, se conoció un escrache que le hicieron en Mar del Plata. D'Artes dejó la marca de sus manos en la vereda del Hotel Hermitaz durante la temporada de 2010, más precisamente el 26 de enero. Fue en un acto junto a Cecilia Milone, con quien compartía el espectáculo Arráncame la vida, hace unas horas le agregaron la palabra, violador, debajo de su firma. Y la foto se viralizó en las redes. Le escribieron la palabra, violador, debajo de sus manos en el Hotel Hermitaz. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Fue el periodista Franco Torquia quien publicó en su cuenta de Twitter una foto que alguien sacó desde la vereda del Hotel Hermitaz, donde es tradición que las principales figuras que pasan por la ciudad ponen las palmas de sus manos, que la intervención sobre las manos de D'Artes en el Hermitaz de Mar del Plata nos recuerde que el monumento a Carlos Monzón sigue firme en Santa Fe, entre otros, miles de ejemplos, fue el polémico comentario que sumó Torquia. Volviendo a D'Artes, el actor está en San Pablo y según trascendió, lleva una vida austera junto con su familia. Inclusive algunos aseguran que si bien su mujer María Leone lo acompaña, duermen en cuartos separados. En Brasil también las actrices locales lo habían escrachado, se mete con una, se mete con todas, dice el texto. Además muchos especulan con la posibilidad de que la familia completa se mude a Rosario, donde el actor tiene un hermano que está muy bien económicamente y podría darle trabajo. Además, hoy se supo que terminada la feria judicial en Nicaragua, D'Artes contrató los servicios del estudio de Germán Guevara para que lo represente ante la denuncia de Telma Fardin por violación cuando tenía 16 años en una gira que hizo patito feo en dicho país durante 2009.